¡Falura coño a tu madre! ¡Fá, pá, 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 droga, morada! ¡Sexo por la práctica! ¡Qué pasó mi gente! ¡Cómo están! ¡Cómo me les pa! Comencemos, comencemos como todos los días con la mejor y la mayor de la energía pero como siempre convencido, aferrado y fuerte, fuertemente abrazado al sueño y a la esperanza de pronto ver, de pronto al fin decir Venezuela eres libre Y lo diremos, mi compadre, créeme que lo diremos Bien, comencemos invitándote cordial, amable y respetuosamente a que te suscribas a este canal Es sencillo, es fácil, es rápido, es solo darle un clic por aquí debajo de un botón que es rojo y se suscríbete Luego activa la campanita, luego me regalas un like Y si no, mucho más like de compartir con todos y todas tus amigas El tema de compartir, sencillamente, fabuloso Y yo supremamente agradecido Preparando la pierna, huesos, articulaciones y coyuntura para dar duras, fuertes y contundentes patadas en asquerosos culos chavistas Porque no menos merecen, mi compadre, se las daremos Acompáñame con el primer video ¡Hola palmas! ¡Hola palmas! ¡Hola palmas! ¡Escucha a mi tía, tranquilo que te voy a decir! ¡Escucha a mi tía, tranquilo que te voy a decir! ¡Juerda mi país y nunca haste intervenir! ¡Escucha a gringuilleros, ya estamos preparados! ¡Escucha a gringuilleros, ya estamos preparados! ¡Gubernamentos rusos, te estamos esperando! ¡Vente pa' acá, que es lo que te viene en el palo! Seremos tu bien a latinoamericano No me importa Rante, no me importa a ti Somos Caribe, mi puerto va a morir La fuerza que tiene la fuerza armada nacional Lo único que demuestra este video, mi compadre, es que saben cantar Sí, es muy fácil crear una rítmica, una vaina, hacer que las palabras suenen bonitas Cantarla incluso para darse ánimo, para ellos sobrevaluarse al mismo estilo del FAE Que viene dando estos positivos intensos en toda Venezuela, llevamos a conversarles de eso Pero hay una realidad que prevalece, mi compadre, que todos conocimos Y fue que un grupito minúsculo pequeño de tres guerrilleros lo sacó de la pura y le dio una rolitranco de coñaza Una coñaza inolvidable, una coñaza que, 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 que mi compadre Yo creo que dentro de las fuerzas armadas no quieren hablar de ello Es importante también señalar que Padrino López, que es uno de los que se le ha pasado auspiciando estos circos de mierda No se asomó ni siquiera a los estados más cercanos Para visualizar desde lejos, estratégicamente, toda esa mariquera como le corresponde a él Por ser el ministro usurpador de, de ese gabinete Para apoyar a sus tropas moralmente, chicos, para, para algo, para algo Porque es muy cotidiano que ellos para nada sirven Apure, mi compadre, el Apure dio, nos dio un pequeño abre boca Un pequeño abre boca de lo que es capaz o de lo que es incapaz el régimen de Nicolás Maduro Estamos preparados, están preparados para llevar coñazo Están preparados para llevar patadas duras en su asqueroso culo de mierda, chavita Están preparados para todo, pero no para luchar Y menos con los fusiles esos rusos, una huevada Y lo dicen con un, con un ímpetu, con una alegría, con una emoción Disculpa, me estoy deteniendo con el teléfono, pero es que es importante Fíjate esta vaina comentarte Pero hay unos procedimientos que se están llevando a cabo Neutralizado, neutralizado, papurri Y perteneciente a la banda de la Cota 905 El Coqui, el Bumpy y el Garby, son los que lo mandaron También neutralizaron, 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 neutralizaron Por aquí no, mentira, este lo detuvieron, fue la huevonada Detenido integrante del grupo criminal la Cota 905 Con estupefaciente, con vaina en el estado Miranda Integraba, tatatata, identificado como José Gregorio Paz Castillo Velasque Todo, absolutamente todo, mis compadres Por aquí también consiguieron, a ver Capturan a un odontólogo que se pegó al tío Muy posiblemente resulta ser que este carajo también Es de la Cota 905 El régimen está dando esta cantidad de falsos positivos No solamente con la intención de satisfacer La ansia de suponer que Pedro Carreño Tiene algo de poder en Venezuela De que Pedro Carreño es medianamente escuchado en Venezuela El mamotreto este que le llaman gobierno revolucionario Esa vaina, esa payasada, ese secuestro que funciona en Venezuela Se dedicó a conversaciones con la banda del Coqui Sí, esto es de conocimiento público Lo dio Douglas Rico en una transmisión De esa que él hace por Telegram, por Instagram No sé dónde coño madre que él hace su transmisión Conta puros cuentos Al mismo clásico y valurdo estilo de la princesita Esta tareza William Saak El otro pendejo que usurpa la vaina de la fiscalía De la fiscalía venezolana Ahora bien chicos, ahora bien En enero se llevaron a cabo unos operativos De estos que tanto hemos denunciado Pero mira, ya están comenzando a aparecer los nombres Están apareciendo los rostros Nos están contando la historia Los relatos de cada familia, de cada situación De cómo se dieron los hechos De qué eran esas personas Antes de ser los grandes delincuentes Que hoy está presentando el régimen Y sí, me estoy refiriendo textualmente Textualmente a Londra A Londra, a Irene Esta historia está textual Mira, detalladamente Según los caracteres que nos da Telegram Para escribir Está por Telegram Yo te invito a que pase También te invito a que si has sido víctima Del FAE en el Valle En la Cota En la Vega Si no eres comerciante Claro está, ¿no? Si estás comerciante anda mamate un huevo Pero si eres un civil inocente Si no tienes nada que ver con los malandros Si tu único delito es haber vivido Estar viviendo en esos barrios Y tienes algún familiar que ha sido involucrado Avísame Cuéntanos su historia Pa' echarle pa' estos mamaguevos Y poco a poco le seguiremos poniendo nombres A cada uno de estos falsos positivos Compadre, si nadie se entera Si no nos contamos Si nadie se entera Seguirán siendo La única verdad Impuesta Por los cobardes delincuentes del FAE Por el momento, compadre Todos hemos podido apreciar en los videos Puro carajito con armamento Puro muchachos Mierda amarilla Que no llegarán a más de 18 años Lo más grande No me estoy refiriendo No me estoy refiriendo Integrantes de la banda del Coqui Puro fantameo Pura llenadera de fórmula Y falsos positivos Los mismos falsos positivos De que tanto critica Diosdado Cabello de Colombia Pero que se están ejecutando en Venezuela De manera sistemática Sin pena en alguno Con todo el descaro Vamos a pasar con el próximo video RMS1 Cabeza de Huevo Próximo video 12 de junio del 2021 En Barcelona está Don Suátegui La bomba de la antigua Ocada Este es el ladrón Ve lo ves Tiene 20 euros En el teléfono Deja ver si le puedo meter un zoom Ve lo ves Ya cobró 20 euros Coño a su madre Que tienen esta verga acabado Los ladrones esos ¿No? Mira ve lo ves Ve lo Es el que negocia Coño a su madre Ladrones de guardia nacionales Los verdes son su divisa Grandísimo hijo de puta Corruptos de mierda Me parece excelente compadre Está bien Dejen lo que paga Páguenle y graben Lo importante es grabar Lo importante es tomarle El nombre es importante Que sentar un precedente Compadre La tecnología nos ayuda muchísimo Les tengo un cuento Porque este video por supuesto Que tiene una semana rodando El día de ayer O anteayer Me llegaron a escribir Me llegaron a escribir Por el telegram Mira chicos Quiero comentarte Quiero comentarte Que en esa estación de servicio Hay un convenio Un convenio Escucha la vaina y no pierdas detalle Mi compadre Hay un convenio El convenio es el siguiente Son ochocientos mil O ochocientos litros O una vaina así Ocho mil Vamos a poner ochocientos Compadre Ochocientos litros Que son para la distribución Al público En general En general Son mil litros Para los bomberos Y mil litros Para los guardias nacionales No existe ningún tipo No existe ningún tipo De manual de actuación Ninguna ley Ningún artículo De la constitución venezolana Ni siquiera Los manuales internos De PDVSA Que indiquen Que la La distribución De la gasolina Tiene que ser Sujeto A una redistribución Para beneficiar Los intereses personales De guardias nacionales De bomberos Y de xoye Esa vaina no existe Compadre No hay posibilidad De que esa vaina exista Pero bueno Ese convenio Supuestamente funciona Ahí en la estación De servicio Esos veinte Yuritos que él tenía Muy posiblemente Es de ese convenio Mira El detalle Me dice El problema Es que ahorita El señor funcionarito Está preso Pobrecito El guardia nacional Ok Yo le puse textualmente Me aleg Muy buenas tardes Me alegra Que el delincuente Este preso Si Se está cometiendo Un delito Porque hay un delito En flagrancia Compadre Los guardias no ganan En euros No ganan en euros Y Venezuela Tiene una economía Tiene unas situaciones Extraordinarias Con respecto A los divisas Entonces no hay No hay forma No hay forma lógica De que un guardia Tenga tampas de bolas O sea no es que uno Tiene los teléfonos Acostumbra a tener Veinte euros En los teléfonos Para hacer una llamada Y un guardia En Venezuela Se los está robando Compadre Hay un delito Y si hay un delito Debe estar donde están Los delincuentes En la cárcel Preso de bola Así está el malandrín este Muy posiblemente Sale ahí con bajas de sonrosa O alguna mariquera O no O no O puede que lo pongan Como ministro de combustible De PDVSA Y mariquera esta Vamonos con el próximo video Y agarra aquí ¿No? Y porque adelante Y aquí van cayendo Los... Correcto Esto podemos llevar Una... Diez, veinte mil A todos los barrios Y campos Para defender El territorio de Venezuela Defender la paz Y la soberanía Esto y con otro tipo De armamento Que estamos preparando Secreto Para bueno Poder moverse En barrios En todos lados Ah... Correcto A este es el video Que tanto me refiero yo Cuando digo El único culpable De que el Coqui Tenga el armamento La cantidad De armamento Que tiene En esos barrios Es justamente Nicolás Maduro Ey, ey No nos olvidemos Del viejo este El moribundo El José Vicente Rangel Junto a la Plastemierda Basura Del hijo de él El chico de también Nombre José Vicente Rangel Que auspiciaron Que impulsaron Que... Llenaron los bolsillos Muy seguramente Impulsando Las mal llamadas Zonas de paz La cota 905 Comenzó Como una zona de paz Así el de El payaso El maricón este Coja el carajito Del FAE Diga que eso No es una zona de paz La cota 905 Era una zona de paz Que ahorita se quieren hacer Los pendejos Con la marica zona de paz Es otra huevonada Y aquí tenemos a este delincuente Contando públicamente Hacia dónde Piensa destinar Eres su armamento Claro, no era para que Los malandros Hicieran secuestradores Y vainas Pero, pero chicos Por Dios Santísimo Manda una ametralladora Para un barrio En el que hay hambre En el que hay pobreza En el que hay... Falta de estudios Y de preparación Falta de conciencia social Falta de muchas vainas Donde existe la carencia Donde la carencia No joda El primer precursor Que denomina Que predomina en un barrio Y obviamente Vas a obtener una banda No joda Más arrecha Que la favela de Brasil Y esos malandros Van a utilizar esas armas Para beneficiarse Para hacerse de dinerito Para controlar negativamente Esa zona Por el momento No han capturado No han capturado Y no creo que vayan a capturar Al Coqui Porque ese cabrajito le sabe Cuento a Raymundo Y todo el mundo Mi compadre Es por eso Cabroncitos del FAE Que se están prestando Para los falsos positivos Que se lo estamos descubriendo Que se lo seguiremos descubriendo Y denunciando La cagaron La cagaron Porque ni para esa mierda sirven Y acuérdense Que no hay papel Para que se limpien ese culo Muchachos maricos Estamos en un próximo día aumiente Hasta la próxima Música Música